Pero ahora hablemos de lo que hemos anunciado. Hemos anunciado un Ampay, unas imágenes que nos han llegado al chismefono y que datan de agosto del año pasado, agosto de 2023 en Medellín, Colombia. Este conductor Jesús Alzamora, que está casado con María Paz González Vigil, con quien tienen un podcast, creo que tienen un programa que recién acaban de estrenar en Plus TV. Y quienes además se venden como una pareja bien llevada, afiatada, que tratan sus problemas y sus vicisitudes diarias, las tratan en su podcast, la afrontan y lo hablan de la manera más natural del mundo. Estas imágenes realmente distan mucho de la imagen que este señor vende en las redes sociales y que ambos venden, porque verlo chapando con una mujer que no es su esposa realmente nos hace pensar en cuál es la calidad moral de esta persona que tanto proclama y que hace poco lo veíamos victimizándose junto a su esposa y que hablaban de la familia y todo con un respeto, como si fueran los únicos que supieran el valor de una pareja y de un matrimonio. Bueno, nosotros hemos emitido la promoción y María Paz González Vigil ha puesto este comunicado en sus redes sociales y en ellos dicen pues las imágenes que van a salir ahora en el programa de Magali son de hace más de un año y yo tenía conocimiento de esto. Bueno, hemos dicho que son de hace más de un año, es cierto. Y dice ella que lo sabía, que tenía conocimiento de esas imágenes. Yo no se lo creo. Y luego les voy a decir por qué no se lo creo. Dice, pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Ah, qué bacán. Se la mostró. Él le dijo, mira, te acabo de poner los cachos. Estas imágenes pueden salir o no, pero están acá. Ah, y habrán hablado. ¿Por qué nunca hablaron? Si en su programa ellos cuentan todas sus intimidades familiares, de matrimonio como pareja, hablan de cuestiones de camas sexuales y todo. ¿Por qué no lo pusieron y lo hablaron? Yo creo que para su público, el que lo sigue en redes sociales, de repente había sido bastante instructivo el saber cómo tomaron esto, ¿no? O si eran un matrimonio abierto en aquel entonces o no lo eran, porque ella ha hablado siempre de que este tipo de cosas sí le molestaría de enterarse algo así, que sí realmente no sabría, que siempre tiene, ella siempre ha dicho en algunas redes sociales, por lo que he podido revisar, es que dice que su gran trauma es que no quisiera que él la cambiara por una chivola, que ese es un trauma que ella tiene porque tiene algo que, algún tipo de, no sé, pues, cree que él la puede cambiar por una chivola. Vaya uno a saber las razones psicológicas que tenga para tener eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Se les atracó el dedo en el switcher? Ya. Y bueno, dice ella, pasó un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados. Vaya. Y además fue el que me mostró las imágenes, dice, claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante. Seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor. Como lo dije, estamos lejos de ser una pareja perfecta, pero lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión. Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor. María Paz González Vigil. Bueno, nosotros hemos estado revisando el Instagram y las redes sociales de ellos porque son personas que se mueven en un canal de YouTube, que se mueven a través de las redes sociales y justamente días antes de este día, 19 de agosto, en que él se le ve a él besando a otra mujer, es que ellos habían justamente bautizado a su pequeño hijo. Y no solo eso, sino que habían hecho show juntos, sino que habían además mostrado en sus redes sociales que ambos seguían unidos, que seguían estables. Aparentemente. O sea, esto le da fuerza a aquella gente que siempre quiere decir que en redes sociales la gente miente mucho, que la gente muestra una realidad de su vida que no lo es de verdad, que no es verdadera, que muestra mucha fantasía. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir ella, que en esos días la felicidad que desbordaba, lo que siempre nos han mostrado como una pareja unida, como una pareja sólida, en realidad cuando él se va de viaje solo, pues pasan este tipo de cosas. Ahora tenemos lo que ustedes esperan. Estas son las imágenes de Jesús Alzamora el año pasado, en agosto, en Medellín, cuando asistió aparentemente a una despedida de soltero. Y él se lo tomó muy en serio. Estaba solo y se le ve en esta fiesta divertirse en una discoteca y chapar con una mujer que no es su esposa. No, Jesús Alzamora, tú no. Pucha, con estas imágenes ya dejamos de creer en el amor, pues pensábamos que Alzamora y María Paz González Vigil eran la pareja perfecta, el matrimonio que nada podía derrumbar, pues nunca nos imaginamos que podíamos verlo entregado al perreo y chapando con una mujer que no es su esposa. Antes de ir al detalle de lo que pasó en Medellín, Colombia, recordemos que hace unos días, María Paz lloraba desconsoladamente, luchando por lo que más ama en el mundo, su familia, Jesús Alzamora, la abraza y la contiene. Ese denario significa los tres años. Ya, tranquilo, no me lo pongo. Pero esta pareja ha llenado todas sus redes sociales con sus innumerables muestras de amor, viajes juntos y hasta un podcast donde han contado sus momentos más íntimos, demostrando que disfrutan todo juntos. Mi cama tiene una cabecera que no me llevo a agarrar, pues porque es muy alto. Pero la gente le usa el detalle, entonces la cama y s*** como la cabecera está... Te van a alucinar los enfermeros. Bueno, la cosa es que yo estaba pero montando el caballo de una manera traaaah, el potro salvaje. Y ya, entonces termina a ser delicioso y... Relaja, pero... Esta relación nació hace 14 años cuando él polisonteaba en un programa y María Paz era una de las modelos más deseadas del momento. Así hicieron click, pero fue la revista de La Urraca la que mentiró que ellos estaban juntos. Ya, escucha, me has visto a la mente maravillosa. Y yo, perdón, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Era la verdadera Grace. Y yo, ¿qué estás hablando? Sí, fue muy chistoso. Igual lo tomamos muy bien porque... Bueno, en paz. No era simplemente... Ya estábamos saliendo. Ya estábamos saliendo. Pero sí fue como una cosa que nos hizo público sin... Sin querer queriendo. Sin esperarnos, sin querer. Porque tú tienes esa cara bonita. Es así que con varios años de pareja se casaron. Y el año pasado, en diciembre, cumplieron cinco años de matrimonio. Él a su estilo se grabó comprando de flores a su esposa. Dice que ella siempre reclama porque nunca es romántico. Y para este video, él se inspiró, haciendo llorar de alegría a María Paz González Vigil. Pero ahora sí vamos a lo bueno. Y es que este patita, que se pinta como el último romántico, como el esposo del año, no sería así. Estas imágenes toneando en Medellín nos llegaron al Chimepono y pertenecen al 19 de agosto del año pasado. Por eso, fuimos a los registros migratorios. Y ahí claramente, vemos que el 17 de agosto de 2023, al 20 de agosto, Jesús Alzamora estuvo en Colombia. ¡Qué raro que justo esos días, él no subió nada en sus redes sociales! Y se preguntan, ¿dónde estuvo su esposa? Pues ella, aquí en Perú. Su registro muestra que regresó de Colombia el 17, justo el día que Jesús Alzamora partió a tierras cafeteras. Estas imágenes, del 19 de agosto de 2023, se grabaron en la discoteca Perro Negro. Esa que en Medellín está recontra de moda, donde van todos los reggaetoneros. Bueno, Jesús Alzamora llegó por ahí, y lo vemos en la disco solo. Pero después de un rato, esta chica le baila pegadito a los perreos de moda. Y no solo fueron esos tipos de baile pegadito. Ella, se cuelga del cuello, y se estuvieron dejando llevar, por la música y el calor. No mires esto, María Paz, porque Jesús se chapó a la rubia. Le ponen una de Daddy Yankee, y se pone en modo tonero. No conocíamos así a Jesús Alzamora. ¿Y la rubia dónde está? Ella, ahí vuelve a la carga. Se cuelga del cuello, y él se va hasta abajo bailando. La chica se acerca, y él estaría pensando que todos son paisas. Pero de hecho, había un peruano que lo grabó, y registró estos chapes a ritmo de reggaetón. Yo creo que el karma, si tú das, tú recibes. Guarda con el karma, Jesús Alzamora. Y todos creíamos que eres intachable, un hombre enamorado. Y para que no nos salgas con que esos días estábamos peleados. María Paz subió ese mismo 19 de agosto, un rir con el bautizo de su pequeño. Días atrás, ya había publicaciones juntos. Y días después, también. Tan solo una semana después, en septiembre, tuvieron un show juntos, y no dejaban de publicar. Lo bueno que le fue en ese show. Diferentes postales juntos. Entonces, según el comunicado de María Paz González Vigil, ¿dónde estuvo el distanciamiento? No existe crimen perfecto. ¿Acaso, como pasó un año, tal vez creíste que ya había pasado? Nunca subestimes a nuestros surracos. Ellos están en todo el mundo. ¿Y ahora qué queda, Jesús Alzamora? No cometas el crimen, si no vas a cumplir la condena. Las imágenes son evidentes. Y este comunicado de María Paz González Vigil, que dice que eso pasó en un momento donde Jesús y ella estaban distanciados. Y ella ya había visto esas imágenes porque él se las mostró. Bueno, pero en ese momento, lo que hemos visto en sus redes sociales de ambos, es que no había ningún signo de que ellos estuvieran separados. Pero tengo un consejo más para ustedes. Si ustedes también sufren de migraña y no saben cómo aliviarla, llegó el nuevo Bonadol Migraña, la cápsula blanda que se disuelve más rápido que las pastillas comunes. Además, cada cápsula blanda...